En otras informaciones, los productores de aguacate de las provincias San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías, Piña, Barahona, Auruco, Independencia y otras demarcaciones del país anunciaron que sus cosechas se están dejando pérdidas debido a los bajos precios del producto. La República Dominicana tiene el problema de que no está regulada la compra del aguacate. Aquí cualquiera va al campo y compra aguacate y exporta aguacate. Y están exportando aguacate desde agosto, desde septiembre. Esos aguacates llegan nuevos a Estados Unidos. No sé cómo se las ingenian los exportadores para exportar aguacate nuevos. Se dañan y entonces eso hace daño a la marca país. Entonces, nosotros hemos venido al Congreso porque entendemos que tenemos aquí representantes que son productores de aguacate y que pueden introducir a través del Congreso un proyecto de ley que regule las importaciones, que primero se pre-inspecione aquí, que el cultivo cuando, el fruto cuando vaya a salir, pues salga ya cuando esté de cosecha. Que lleve la iniquidad, que lleve la sanidad necesaria para que no sean devueltos los rumores y para que no perdamos mercados que hemos conquistado con mucho esfuerzo.